a ver quiero ver lo de Fedeval no quiero decirle miserable porque sería mucho pero me anda reclamando los lentes que me regaló te dijo te los regalo se los sacó, me dijo probatelos me dijo ay que bien te quedan te los regalo me dijo los compre en la calle Mascara de Zurich me costaron tanto, tanto, tanto tanto, tanto ¿los pagó Carmen? le pregunté yo no, no, los pagué yo quiero saber cuánto le han costado creo que me dijo 350 pero me parece que Janina había dicho mucho más Janina es exagerada no, no, pero sonso me hables de Janina a ver que dice este pibe todos nosotros vivimos bailando ahí en el boliche pero también te vimos con unas gafas que después yo se las vi a Ángel Lebrito lo que no sabía es que Ángel se las afanó aparte unas gafas muy caras eran esas sí, no quiero generar contenido para los portales hasta en esto que es declaración porque en tres minutos estamos todos tu pregunta está como hay un rayo en el medio aparece de brito unos lentes ya está hecho el graf los caros lentes de fe claro pero está hecho el graf y ahora decimos me los robó me pegá fuerte un buen título sí, sí, los robó yo le dije yo me los llevé los lentes porque tuve un cambio yo estaba me quedé dos días una noche me quedé ahí en el hotel entonces yo fui y me voy a cambiar ya transpiré demasiado tuvimos que sacar fotos me puse una camisa una gorra y unos lentes voy a bailar como nada más me saqué el traje y todo y en un momento se los presto porque sí estaba como muy bien Ángel estábamos todos bailando muy bien no voy a escarchar a nadie tranquilos todos porque estaban la gente tomó esa noche claro, claro una cena donde se tomó un vino no voy a contar cositas no lo voy a hacer como él pero muchas cosas no cuentan así que en un momento le di los lentes y bailamos toda la noche y se los quedó son unos valenciaga le dije cuídalos por favor cuídalos lo que me costaron los sigo pagando y todavía no volvieron y sí, los tiene él en su poder y los tiene sí, yo creo que quiere que vaya un poco al piso me parece y darme los envidios entonces anda con las angelitas si, total no pasa nada ¿quién era la de la tribuna que dijo que me los robe? carta de documento ¿carta de documento? me acusó de ladrón quería hablar me hago el more real carta de documento trae injuria injuria me están injuriando porque es un delito yo lo voy a ver yo los devuelvo never no, pero lo está padeciendo él porque es muy rata ¿sí? y si bien ahí está el valor 315 euros bueno él me dijo 350 creo si no me equivoco bueno bueno, bueno ¡Gracias! ¡Gracias!